ah ah y vamos a jugar y se metió no no encontré otra casa bueno voy a iniciar esta esta va a haber que no me gustó casa para iniciar la casa y lo puedo que se lo que se lo que se se lo que se se ¡Mamá! 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 No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 casa es para dormir bueno yo voy a estar aquí como un tiempito como como cinco cinco horas cinco horas yo voy a estar aquí papi ya me di cuenta que te vas papi papi babito papi ya me di cuenta que te vas ojalá no te capes ojalá 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 bonita mamá mamá papi mamá 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 y ahora voy a hacer una cajita de avión y también voy a ir aquí y voy a tomar el cajón y también papi papito Por ejemplo Ya te vi Y la inyección También voy a hacer mucho ejercicio Con estos ejercicios Con para pistola Es algo diferente a lo que hago en el video Un ejemplo Graba el video Y el va a poner el video Y el va a editar lo que es Y ya pone por encima Y ya Ahora voy a contar Listo ya compré todo para mi canal Esto es un video Voy a dispararle a todos Voy a dispararle a todos Yo voy a dispararle Voy a dispararle a todos 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 y grabar tu voz, ahí es, nada más, grabas tu voz, quieres pesear tu voz, dice, sonido ardilla, sonido robo, sonido de texto, la voz, mira, ¿qué es? ¿este castillo? Por eso, es la opción de Katia, y ya te das ahí grabar, y grabas otra voz, grabas a otra persona editando el video, pero deja la textura, poniendo lo que está haciendo, lo que dice, y así, ay no, ay, 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 sí, amorcito, ¿ya lo pongo? Te veo bien ansioso, si vos estás en tu boletita, te gusta, ¿y cómo vas, hija? Pues, muy bien. ¿Ya quieres que pausemos el video? No. O cuando ya vayas en otra ronda, nos dices, ¿vale? Sí. No. Oh, qué bonito. Aquí, eso es mi princesa, que tan muy bonita. Fija, con esa blusa nos vemos bien robusta. ¿Quién es mi amor? ¿Quién es mi amor? Oye, oye, oye. Vuelvo. Oye, ¿sabes? ¿Te ves sin golpes como mami? ¿Qué? 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 ¿Viste con la vida? ¿Atrás? ¡Ay, mi abuela! ¡Ay, mi abuela! ¡Ay, mi abuela! Mis amores y mi abuela, las amo. Aguante, que no te ves a la cima. ¿Qué es Toscana? ¿Tú la pones en la toscana? ¿La toscana? ¡Qué es la chingura! ¡Una, vamos! ¿Lo hicimos con él? ¡Otra vez! ¿Ya ríjense en paz? ¿Ya, mi abuela? ¿Le habrán, verdad? ¿Qué? ¿Qué es el tapón? Mira, pues, ¿cuántas pistolas tengo? Bueno, una con la rosa. ¡Ay, qué bonito! Voy a leer las tuirnicas que yo quito acá. ¡Ay, Dios, Dios! Es el que luego me va a venirse poncha. No les inscribe, pero ya se va a ponchar. ¡Ay, Dios, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!